hola bienvenidos volvemos aquí a experimentos en minecraft vamos a empezar con creeper y ocelote qué es lo que pasa aquí no pasa mucho nada el ocelote se va gana el creeper no el creeper también se va y aldea los dos que me estás contando zorro y pollo que hará volvemos a generar un zorro ya hemos visto nada o sea no consigue de ninguna manera lol esta vez ha llegado ojo fija son uno de estos contra bueno y por último vamos a colocar un piglin y el oro wow lo ha cogido